¿Qué es la Diputada de Arauca? Para el municipio de Tame Capital Turística, el departamento de Arauca, en la asamblea por siete diputados, se rompió la luna de miel entre ellos. Diputada de Sacrife denunció que esta iniciativa era de ella. Bueno, muy buenos días a toda la comunidad del departamento de Arauca. Pues como usted lo dice, Carlos, para mí es una sorpresa en el día de hoy en la corporación, de una iniciativa y de un proceso que veníamos adelantando con comunidades del municipio de Tame, porque cabe resaltar que es una iniciativa como diputada, pero también es el mismo sentir de la comunidad de Tame durante muchos años. Y esa iniciativa la he presentado al doctor Facundo Castillo en su momento, en presencia del Centro de Historia, en presencia de la Mesa Municipal de Turismo, en presencia de la Corporación de Turismo del municipio de Tame, quien me acompañaron a radicarla en su momento, porque el señor gobernador me manifestó el respaldo de la misma, lo anunció en el municipio de Tame, lo anunció en la corporación, de esa iniciativa a respaldarla y que se hiciera desde la misma gobernación de Arauca, la cual yo accedí y por eso la presento a la gobernación, pues para que la misma gobernación avanzara. Una de las grandes sorpresas que se llevó la diputada Alessa Crife, fue al ver la radicación de este proyecto en la Asamblea Departamental de Arauca por siete diputados. Sorpresa, la radicaron en la Asamblea Departamental, la cual hice el llamado al respeto, al respeto a las ideas, al respeto a las iniciativas y sobre todo al respeto al trabajo de las mujeres que estamos dentro del recinto. En el caso mío he presentado varias iniciativas, esta era una iniciativa muy importante, en la cual también invité al diputado Kendi que me acompañara en su momento. Y que he manifestado que la situación que se presenta dentro de la Asamblea, pues no debería seguir sucediendo de esta manera, porque considero que cada uno de los que tenemos una credencial allí, nos ha costado, nos la hemos ganado a pulso trabajando con las comunidades y quienes me conocen saben que yo no pertenezco a ninguna casa política, que pertenezco al pueblo y que me he sacado estos votos, estos 3.056 a pulso. Para la diputada del Departamento Araucal, Sacirife, esta jugada que realizaron los siete diputados es una falta de respeto con la credencial que ella ostenta. Pero que también he pedido respeto por cada una de las credenciales en el trabajo que realizamos cada uno de nosotros, independientemente del partido, independientemente de su posición dentro de muchas circunstancias, se ha llamado al respeto, sin embargo les he dicho a ellos, y como lo manifestó el diputado Pozo en su pronunciamiento, en decir, no fue la manera, no era la manera. Si querían presentarla, invítenos a ser parte de la misma, sabiendo que estábamos trabajando y que lo habíamos hecho ya con un tiempo de antelación. Manifiestan que yo no la radiqué a la Asamblea Departamental. Es una manera muy fácil para querer decir y atropellar tal vez mi inteligencia, pero vuelvo y le repito a la comunidad, no lo hice ante la Asamblea porque quise abordar el conducto regular y respetar lo que se me dijo en el momento, de que primero tuviera una revisión jurídica y luego sería posterior pasada a la Asamblea Departamental. Lo hice de esa manera, sucedieron las cosas que han venido sucediendo frente al departamento con el tema del doctor Facundo, luego llegó el otro gobernador, luego ahora la señora gobernadora y el proceso fue dando un laxo de tiempo. Entonces ese fue el llamado que hice y por supuesto pues que me siento muy triste de que sucedan este tipo de cosas en el recinto de la democracia, que no se respeten. Me dicen que no es falta de respeto, para mí sí es una falta de respeto porque si yo no lo hubiese anunciado, si no lo hubiese martillado, si no lo hubiese dicho en varios escenarios, diría si es que me quedé callada o es que no lo hice, como me dijo un diputado que me dedicara a trabajar. Yo sí le digo a él que he presentado varias iniciativas propias y que muchas veces, otras que tengo, lo he dejado de hacer precisamente evitando situaciones como las que se presentan en la Asamblea Departamental. Entonces esa es la situación que se presentó. Según Quirife, el proyecto que erradicaron los siete diputados es el mismo que ella erradicó cuando Facundo Castillo se encontraba como gobernador de Arauca. No, la iniciativa es prácticamente la misma, es la misma iniciativa, declarar al municipio de Tame la capital turística. Obviamente es un, para mí me siento muy contenta de todas maneras porque es un tema que va el sueño de muchos de nosotros, que de Tame se ha visto desde su punto de vista económico y su potencialidad, que ha sido esta, el turismo, pero también tengo que entrar a revisar el tema de la ordenanza en otras situaciones que también viene presentando el municipio de Tame. Ese es un tema de que hice el llamado dentro de la corporación y que ojalá situaciones como estas no se vuelvan a presentar. Y como lo manifesté, cada quien ha presentado sus iniciativas a favor de la comunidad porque es que aquí no es la diputada Alex a favor de una comunidad y eso quiero dejarlo claro, pero he sido respetuosa con quienes han presentado, les he aportado, les he ayudado a formular, les he ayudado en su momento a defender, así como yo lo he hecho, ese fue el llamado que hice a que respetaran también lo que yo presento en la Asamblea Departamental. La líder política aseguró que a pesar que le raparon el proyecto de las manos, no tiene rencor contra los siete diputados que lo hicieron. Tengo una virtud y es que a pesar de muchas cosas que ustedes como periodistas conocen que suceden en la Asamblea Departamental, yo no tengo por qué venir aquí a decir cosas. Esas cosas a mí no me afectan en mi corazón, pero yo soy una mujer que cree mucho en Dios y practico la religión como tal. Y eso no me conlleva a mí a tener situaciones con mis compañeros, por eso les hice el llamado de que los felicitaba de cierta manera por haberlo hecho, pero que no era la manera de hacerlo, porque me sentía atropellada y me siento de cierta manera que quisieron como hacer ver que yo no lo había hecho y eso no es cierto. Yo lo hice, lo presenté en su momento, surtí el conducto regular, se presentaba en situaciones en el departamento que todo el mundo conoce y que ya es una cosa diferente, pero que de pronto quieran hacer ver otra cosa, eso es lo que tal vez incomoda, porque yo tengo que pronunciarme frente a esta situación. Uno de los siete diputados que firmó el proyecto le reconoció que era iniciativa de ella. Solamente vi dos diputados que, como lo dijo el diputado Kendi, y le dije, diputado Kendi, lo felicito por hacerlo, quien actuó en cierta manera en justicia en decir, diputada, nosotros debemos reconocerle a usted que sí es su trabajo y que sí usted lo venía haciendo. Entonces esa es la situación, pero yo considero que esto no tiene por qué pasar a divisiones, sin embargo, pues la comunidad se da cuenta de qué es lo que sucede dentro del recinto de la Asamblea, seguiré trabajando, tengo muchas iniciativas más y pues esto también me abre la puerta a presentarlas y a ver qué pasa con las iniciativas y seguir trabajando por la comunidad. Los proyectos pasarán a estudio de comisión de la Asamblea Departamental de Arauca para luego ir a plenaria y se pueda crear la ordenanza.